Entonces, ya a partir de eso, también se aplicó los mayas de forma interesante en los inicios de la cuenta. Ahí se puede ver este estilo característico de los mayas, ya más avanzado, sofisticado, con toda esta herencia que recibieron de los Olmecas. Entonces, también el mensaje de Chuculcano, de Chalcoa, es de limites de la tierra tan profundo hasta volar. Todos nosotros podemos hacer eso. Podemos, habrá momentos en que nos caigamos, en los que tengamos problemas, en que no estarán las tierras, así, pero podemos volar y hay que tener la fe, la confianza y prepararse mucho para poder hacerlo. Entonces, también, importante, como veíamos, ¿quién fue Topinchi? Pues fue Ebe, es el gobernante de Tula. Ahí vemos este mensaje, también es hermoso, ahí vemos dos personajes, y en el centro, sobre un árbol, llegó al cual, sobre una noche y el día de este personaje, ofrendando su ser, ¿no? El Chinampalán, como veíamos, también es interesante lo que nos dice, en referencia a este personaje, Topinchi, que es el cual te publican, dice, hasta me da la fecha, por eso es lo importante del patrimonio, dice, en el 8 Ajao, Katu, fue preparado el descenso del poder divino 3, entonces, se atabrió el rey de Uxmal, y vino a imponer la huella de su pie, en las espaldas del dragón de la tierra, aquí en Chichén, para que reinara Naxi y Kukulcán, Chilambalán de Chumayel. Entonces, eso es importante, ¿no?, tenerlo presente, esa es una imagen de Topinchi, Kukulcán, no tenemos que ver que Chichén, Kukulcán, no, es el mismo, nada más cambia de nombre, pero, fue un personaje muy, muy importante, también eso es parte de nuestra herencia, que tenemos que conocer. Hay otras, ahí como comentábamos, el rey de Betula, hay otros documentos, ya vemos algunas piezas, ya vemos el calendario, que es importante conocer toda la lengua, lo que son nuestras pirámides, lo que son nuestras costumbres, tradiciones, la alimentación, también hay libros que nos hablan, que nos dicen cosas acerca de Yucatán, aquí vemos, para concluir este aspecto de Chilambalán, aquí nos dice, Tudunxiu, provincia de Tudunxiu, cuya cabecera en el pueblo de Manli, también aquí cerquita, ¿qué pasó ahí?, dice, a 14 lejos de la cabecera de este pueblo, está la ciudad, está el sureste, un personaje, ahí va, indio principal, un sacerdote, que era llamado Chilambalán, ¿quién era este Chilambalán?, lo que me dice, es del texto de 1847, es que le tenían volgán profeta y adivino, y este les digo que durante un breve tiempo, venía desde hacia donde salía el sur, una gente blanca y barbada, que tenían levantado una señal como esta, una cruz, esta cruz, a la que no podían llegar sus dioses, ahí sí reconocen esas mani, ahí donde se hizo un acto, se quemó mucho de nuestros tesoros, de los códices, al portivo de Landa, pero tenemos también oportunidad de conocer más, ahí lo que nos dice, en todo este texto, es que se le respetaba mucho, el mani se llamaba Moshanchiu, que ofreciese a ídolos aquella manta, para que estuviese guardada, y quedase por memoria, nos habla de un códice, que fue desguardado, ahí en mani, a pesar de toda esa devastación, entonces, de una forma, nos explica, también, supieron que había la señal de la Santa Cruz, y era conocido como el profeta Chilambalán, les había dicho, va a llegar una cruz, y hay que cambiarse, con la llegada de los inmasores, y después se había un proceso de resistencia, en Chan Santa Cruz, allá en el sur, de acá en Quintana Roo, donde defendieron a los mayas, de toda su tradición, y hubo muchas guerras, ahora, Yucatán es una tierra muy tranquila, llena de paz, y puedes pasar tranquilo, por las calles, pero, lo que hubo antes de esto, fueron muchas guerras, como las guerras de castas, y es importante conocerlas, porque, apenas este 14 de diciembre, se conmemoró, la pérdida de uno de estos guerreros, de Canet, hay varios, a lo largo de la época colonial, que tienen este cárcel, que es como el Pensacuá, o Buculcán, que es un rango, así también lo que Canet, y ellos lo que buscaban, y también ese mensaje del Chilámbala, es el respeto a la dignidad de los mayas, el respeto como cultura, como seres humanos, los mayas no son indígenas, no son indígenas, son seres humanos, no están muertos, están vivos, y somos parte de ellos, y eso es lo que pedían, exigían, de nuestros ancestros, y es importante conocerlos, ¿no? Esos Canet, así que Canet, y tantos personajes, que esos, también tienen que ser obligación, tenerlos en nuestros libros de estudio, porque los mayas se llaman mayas, ahí vemos en verde, se llamaba Mayapán, era la capital, antes, en la época antigua, por lo menos que hay un chichén viejo, que hay un chichén nuevo, donde está el castillo, entonces ese chichén viejo, es este, anterior es del periodo clásico, y el siguiente castillo es del periodo postclásico, antes los mayas, se llamaban Itzás, porque su capital estaba en el petén Itzás, esta es Mayapán, que era la capital del periodo postclásico, y por eso se llamaban mayas, ahorita los llamamos mexicanos, porque la capital es México, pero en aquella época, igual ahorita lo vamos a ver, como en el caso también de Mérida, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Dijo, como se llamaba, ¿por qué le pusieron Mérida a Flanarca Mérida? Porque hay tres Méridas en el mundo, una está allá en España, otra está en Venezuela, y otra está acá, ¿y por qué le pusieron así? Hay unos textos, así de forma simple, es que en la Mérida de España, había construcciones de los romanos, y los templos, eran un trabajo de piedra hermoso, desarrollaban blancos, divino, entonces cuando llegaron los españoles, y vieran a los mexicanos, y dijo, ¡guau!, esta es como la Mérida, de allá por los templos romanos, pues vamos a ponerlas, pusieron así, molieron las pirámides, y con esas piedras, construyeran la catedral, que también es parte de este patrimonio, ¿no? ¿Quién hizo la catedral? Pues los abuelos mayas también, y de hecho, por interesante, las cúpulas, ahí pusieron unas serpientes emplomadas, la gente no iba al principio, porque, o sea, había resentimiento, ¿no?, por toda la envase, pero cuando se les volvió poner las serpientes arriba, se llenó, y fueron la gente a conmemorar, a venerar a estas, las serpientes emplomadas de Cuculcán, aquí son textos, que nos explican nuestra historia, y eso se los vamos a mandar, a todos, a través ahí del canal, en todo el detalle, para que lo puedan checar, ese es un templo de la Mérida, de España, por eso, esa alusión, esa construcción es romana, está en un anfiteatro, imagínense cómo había sido hermosa la ciudad, antes de que la demoliera, es decir, todavía puede ir en mercados, ahí pueden haber algunas pirámides, aparte también de nuestro patrimonio, hay que conocerlo, hay que cuidarlo, respetarlo, entonces, pues ya para, nos quedan cinco minutos, aquí hay mucho que, qué es lo que aportó el Maya, también después, como el caso de Cisal, el Nequén, todas esas haciendas, que produjeron muchas cosas, y posicionaron también, a nuestra cultura, nuestra cultura Maya, que parte también es de nuestro patrimonio, pues la medicina tradicional, tantas hierbas, raíces, hojas, un buen tote, de todo, pero ese conocimiento, también pasó de generación en generación, y es importante conocerlo, rescatarlo, que luego vas a la farmacia, es que me duele la cabeza, así, aquí te dice, este es tu medicamento, chispa, vas con el abuelito, y se dice, ah, mira, esto más de un tecito, que rico, aparte a papacho, y te curaste, no, entonces es importante también conocerlo, y preservarlo, porque mucho de eso también se está perdiendo, este, no estamos peleando, lo importante es tener salud y equilibrio, no, este, entonces también, nos decían perros, había 20 perros, más o menos, 20 variantes de perros, 20 nada más quedan dos, los chihuahuas, y 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 los chihuahuas, también hay animales como el quetzal, que está también en un periodo de distinción, como ves el chihuahua, que también es importante, este, cuidarlo, no, preservarlo, ahí tiene cantidad de información, este, es importante, también porque se llama Yucatán, aquí dice, por ejemplo, este, pues, es curioso, dice, preguntando a los españoles, que la tierra era esta, entendieron los indios, que les preguntaban, dónde estaba el campo, entonces, respondieron señalando con la mano, loquitán, que quiere decir, allá en la, es lo segundo, los españoles entendieron Yucatán, que así, fue como, este, lo llaman algunos, en perro, Gaspar Antonio, y de natural de esta tierra, aquí en Yucatán, en Mérida, ¿verdad? Este, que era natural, gramático, también, también, en lengua castellana, dice que ha hallado, unos verdes antiguos, de los indios, que llamaban a esta patria, el loquitán, después se corrompió el vocablo, y, bueno, acá está la península, de Yucatán, o de Yucatán, este, que también, eso es importante, tenerlo en cuenta, vamos, ahí hay unos, este, más textos, este, que, que son muy interesantes, que nos cuentan esta historia, y, pues, también, estos son los libros de Chilampa, son nuestro patrimonio, pues, un poquito más de, de veinte, y no los conocemos, tristemente, no se, no se conoce, no se difunde, porque hay, hay desinterés, porque hay mucho material, mejor han escuchado, este, que hay, profecías mayas, y que las siete profecías mayas, o que las, que sean, este, para, informarnos de forma, se espera, las fuentes son los Chilambalán, Chilambalán, de Chumayel, en fin, son unos veinte, que los pueden, también, cubriar, o se los mandamos, desde también al correo, para que lo chequen, con la, recuerden, con lo que iniciamos, este, Teomosti, vamos a ver, ahí, esta es imagen, de un vaso, un vaso maya, aquí dice, he aquí la memoria, de como vino el Divino XIII, a comunicar su palabra, a los sacerdotes, Shupan, Agua, Naktun, Ajaupet, y Kawit, Che, dice, en el octavo año, del Cantún XIII, de Hau, estos cuadrones sacaron el libro, de los siete linajes, y lo leyeron durante tres días, comprendieron que habían de venir extranjeros, a esta tierra, esos personajes, hicieron, este, ese libro, de los siete linajes, es, tal vez, de las obras más importantes, en la historia de la humanidad, precisamente, no se conoce, ahorita, este, de lo que, este, le comenté, este, me falta, este, medio libro, ese libro, está, su versión, en la Biblioteca Nacional de España, este, y es de 1821, ese libro, no tiene ni número de hojas, ni nada, y en, en diez años, que tienes la dicha ahí, lo han visto como cuatro, veinte, entonces, mucha de esa información, está guardada en bibliotecas, en archivos, pero también, está saliendo a las dos, por las nuevas tecnologías, y eso es importante conocer, imagínense un libro que tardaba, tres días en leerse, y nos describen, este, que era un libro, este, estos son un chilambalán, así es una muestra, de cómo están escritos, ahora imagínense, este, dice, Utsacab, un libro, un libro de los siete linajes, para que vean que este libro, sí existe, y tiene fuentes, este, dice, don Antonio Martínez, da el libro de los siete linajes, a los cinco, a Quino, y ellos, lo leen durante tres días, ya vimos, y las otras se mueven entre los vellitos, ¿no? así, este, y acá nos dicen, todas las versiones indican, que es parte de un libro, tomado de los siete linajes, hay diferencias, en el aspecto, quien lo escribió, chilambalán de Chumayel, menciona, a este, don Antonio, es lo que dijo ahí, este, en el chilambalán, también te dije, y me lo llaman, hanateri, o de amat, un término, un agua que dice, libro, Utsacab, libro, nada más es el nombre, un agua, se llamaban, teomosti, la teamosti, este, entonces, aquí son personajes, que ya habíamos también, escuchado, Ashupan, el estandarte de turquesa, que es el nombre, del que tenía, su cuidado el libro, de los siete linajes, había una persona, que lo cuidaba, entonces, eso implicaba también, una responsabilidad, que él era, el responsable, de cuidar ese patrimonio, esa herencia, del pueblo, aquí lo que nos dice, este libro, le fue despojado, del precioso señor celestial, en el imperio, de la esclavitud, una invasión colonial, y, a partir de eso, este, se, en ese aspecto, cayó, el mundo, el mundo, el mundo,